Vamos con el último ejercicio de esta lámina donde nos piden un trapecio rectángulo a partir de A, que es el vértice recto conociendo la base mayor, a B, la altura y una de las diagonales. Vamos a recordar lo que vimos en primero. Un trapecio rectángulo tiene un lado de 90 grados. Entonces, si me han dado A, B, quiere decir que esto es A, B, y me han dado una diagonal, a ver, que me han dado la altura, A, B, C, D, esta también me la han dado, esta altura H, tengo esto también, y la diagonal AC. O sea que esta diagonal también me la han dado, ¿vale? Venga, pues vamos a construirlo. Tendremos que hacer primero una perpendicular por aquí. Y la perpendicular, vamos a llevar la altura. Esta es la altura H, que me da D, por D. Vamos a hacer una paralela al lado base. Lo prolongamos, como no sabemos cómo va a ser, y ahora tenemos que tomar la medida de la diagonal A con el compás. La llevo desde A, y trazo un arquito, hace que me corte con la paralela que hemos hecho antes. Y eso es C. Vamos a marcar la solución. Ya lo tenemos. Ya lo tenemos.